Lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social son las medidas de bioseguridad que todos practican para evitar contagiarse de coronavirus y que fueron validadas por la Organización Mundial de la Salud. Pero la población también adoptó diferentes acciones contra el COVID-19 que según expertos no funcionan, las cuales brindan una falsa percepción de seguridad. Entonces, ¿cuáles son estas medidas que no sirven contra el coronavirus pero que se continúan practicando? Toma de temperatura, una práctica que se utiliza en casi la mayoría de lugares, pero no precisamente identifican a una persona infectada de coronavirus. La verdad es que en el mundo no se ha demostrado que el estar tomando la temperatura haya generado una detección de casos tan importante como para que se justifique y aún esa medida en este momento ya es cuestionable. Primero, porque la mayor parte de las personas toman de manera adecuada en el brazo, este sistema fue hecho para tomarse en la frente. Túneles desinfectantes. Se ubican en la entrada de mercados, restaurantes, parques, etc. Según el doctor Panameño, estos aspersores de químicos no resultan útiles para evitar los contagios. No tienen eficiencia porque realmente esto no es como el ébola. El ébola se puede transmitir a partir del sudor. Cuando tocar a una persona uno se puede contagiar. En esta situación no, porque la forma de contagiarse es aspirar partículas virales que vienen de la nariz o de la boca. Entonces, ¿qué importa que yo me haya bañado en cualquier sustancia que sea? Si eso no va a eliminar los focos. Desinfección de zapatos y llantas de vehículos. Los profesionales de la salud argumentan que el virus no tiene la capacidad de sobrevivir largos lapsos de tiempo en el pavimento. Por lo tanto, esta es otra medida ineficaz. Nunca se comprobó de ninguna manera que alguien se haya infectado porque, este, por sus suelas de zapatos, de los zapatos o por las llantas haya tenido contacto. Ya tiene que ir a besar la llanta o hasta olerla así de cerca para que esto sea una situación realmente de importancia. Pero las personas que cotidianamente hacen uso de esas estrategias de higiene tienen su propia versión. Uno anda caminando por todos lados, entra a un baño, a veces la gente suele escupir, no sé, tirar mocos, el agua, que quizás no se lavaron bien las manos o solo se echaron agua y que era eso, no, ahí siempre van bastejas. Son medidas de seguridad, ¿verdad? Que uno debería ser consciente de que se debe realizar. Entonces, claramente estoy a favor de que se haga, pues porque muchas veces mucha gente no es consciente de eso. Y es que la pandemia tomó por sorpresa a todo el mundo y en el afán de combatirla se crearon muchos mitos entre la población. Por ejemplo, el uso de solución salina y agua caliente para enjuagar la garganta y nariz, consumir bebidas alcohólicas para fortalecer las defensas, tomar muchos antibióticos o prepararse diferentes bebidas a base de ajo. Muchas personas llegaron incluso a quemarse, a sufrir quemadas graves y tener que buscar ayuda médica por ese daño que se provocaron tratando de prevenir el virus con algo que no había demostrado ser eficaz. Los expertos en salud aseguran que existen medidas de seguridad realmente importantes, pero que en algunos casos pasan desapercibidas por las personas. Que ya está plenamente demostrado que el virus puede, en espacios cerrados y sin ventilación, el virus puede quedar flojando hasta dos metros arriba por periodos de hasta 12 días. Y ese mismo fenómeno se puede repetir en un salón de fiestas, en un salón de una discoteca, de un restaurante. Entonces, las reuniones de familiares deben ser limitadas, guardando la distancia y hechas en espacios abiertos. El Salvador mantiene esperanza en las vacunas, pero mientras no se alcance una inmunización en masa, es necesario mantener las medidas que son 100% efectivas como el lavado de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento social para evitar el virus. Abigail Castro, TCS Noticias.